¿Qué tranza la banda Mexi-Bloguera? Yo soy Abejo y esta es la quincena navideña en Mexi-Blogs. Ah, el olor de la Navidad. La emoción, las ofertas, las compras, los preparativos, las cartitas, cocinar, el bacalao, los romeritos, el ponche, piñatas, posadas, vino, sidra, pavo, la familia, los regalos, el recalentado, el nacimiento, Santa Claus, Rodolfo, los duendes, Jesús, Satan, los villancicos, Scrooge, la nieve, ok, el frío, la gripa, juegos, el año nuevo, 12 uvas, 12 campanadas, los propósitos, todas las tradiciones familiares, toda la diversión y la nostalgia. Melchor, Gaspar y Baltazar, nunca supe cuál era el negro. Otra cartita, poner tu zapato o en un globo, juguetes, chocolate, la rosca y el pinche niño de la rosca. Los tamales, todo se va tan rápido y se tarda un pinche año en regresar, por eso disfruten a sus amigos, a su familia y atásquense de comida. ¿Quién les dice que los mayas no tienen razón y solo nos queda un año antes de que se acabe el mundo? Además, no sean putos, quieran y déjense querer. No me importa si eres cachorro o panchebrio o hectoriano o banchortiano o leano. Yo soy Abejo y les deseo una feliz mierda, lo que sea que celebren porque se ponen bien maricas. Hay que lo religión. Chido la banda mexibloguera. ¡SATÁN!